En el 2021 se realizaron los procedimientos administrativos, incluida la compra de materiales, para la ejecución de las partidas específicas asignadas para Buenos Aires de Punta Arenas, según la Ley 7755 para el control de este ingreso estatal. Por medio de su página en Facebook se informó que la Oficina de Desarrollo Local, como parte de las medidas de control y manejo adecuado a los recursos públicos, realiza inspecciones de los procesos constructivos y así garantizar que los materiales sean utilizados según el destino por el cual fueron aprobados. Esas son siete obras que se están concretando. La construcción del salón parroquial en el Templo de Pilas, la construcción de batería sanitaria y mejoras en la Escuela Ojo de Agua de Boruca, construcción de cocina comunal en Colinas, también mejoras en cocina comunal de Pueblo Nuevo Potrero Grande, construcción de cocina comunal en Santa Lucía de Changuina, construcción de batería sanitaria y baños en Templo Católico Los Ángeles de Potrero Grande. Esas son parte de las obras que se están realizando por medio de recursos de partidas específicas.